Y yo aquí deseándote a ti Mira cómo estoy con esta soledad Que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que se escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Oye, cansador, ¿cómo dice? Mira cómo estoy con esta soledad Que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti Así se llama Demar ¿Dónde estarás? Chiquitita Vamos a bailar, señores La electrocumbia ¡Ay, neclo! Oye Cumbia Cumbia romántica Es la electrocumbia con Y la presencia de qui es ¡Ay, neclo! ¡Ay, güey! Y con el baila bonza Baila bonza Baila bonza En el buen sabor Directamente de San José al Chichica, Puebla Iniciamos esta noche Escuche el amor en esta canción Y quiero que se escuche más allá de mi habitación Como dice, como dice Mira cómo estoy con esta soledad Que mata el amor, no existe en mí, no, no La gente indiferente y yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía? Yo no te puedo encontrar Mi montaña subiría para verte ¿Dónde estarás, niña mía? Soñaría con tener aunque se un día Un solo día para verte a ti ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey!